¡Vamos! ¡Estoy lista! Lo siento. ¿No corran todos a la vez? ¡Vengo a la piedra! ¡Decide! ¡Cara sola! ¡Creo que no llegué en un buen momento! ¡Al contrario! ¡Llegas justo a tiempo, Fo! ¡Por favor! ¡Las palabras mágicas, Fo! ¡Rápidos! ¡Lev! ¡Lev! ¡No! ¡Vaya! ¡Qué linda ciudad! Fo, ¿quién llamó a la Z oficina? Era un hombre importante. Sí, el director de un gran teatro. Tenía un problema con unos músicos. Esta tarde a las ocho, gran actuación de los músicos de Brennen. Oye, ¿crees que necesitan un cantante? Fo, vinimos a resolver un caso. Y a propósito, ¿sabes en qué cuento nos encontramos? ¿En Ricitos de Oro y los Tres Cerditos? ¡En los Músicos de Brennen! El famoso cuento de los hermanos Grimm. Haz memoria, Fo. Cuatro animales, un burro, un perro, un gato y un gallo, son rechazados por sus respectivos amos. Al encontrarse, deciden seguir juntos, convertirse en músicos e ir a la ciudad de Brennen. Y ahora, Fo, hablemos con el director del teatro. Detective, los músicos de Brennen son el éxito del momento. Se vendió hasta la última entrada, pero ahora se niegan a actuar. Dicen que en este teatro hay un fantasma. ¡Oh! ¡Oiga, director! Si lo que necesita es un cantante, soy el número uno. ¿Quiere escuchar mi versión de Bellas Colinas Desvalosas? Fo. Bien, señores músicos. ¿Podrían describir al fantasma? ¿Qué aspecto tenía? Bueno, es que en realidad no lo hemos visto. Pero los instrumentos tocan por sí solos. Las partituras vuelan por los aires. El escenario cruje. No nos ha dejado ensayar, detective. El fantasma del teatro no quiere que actuemos aquí. Quiere que nos vayamos. ¿Saben? Actuar en este teatro era nuestro gran sueño. Con fantasma o sin él, tenemos que actuar. Bien dicho, gallo. Detective, dígalo usted, por favor. Los fantasmas no existen. Sí. Bueno, eso si no contamos al hombre sin cabeza, al bailarín sin pies, al crítico sin cerebro. Sandra, ¿cómo se llamaba aquella cabra pestilenta? Tranquilos, señores. Ustedes continúan ensayando. Mi ayudante y yo nos ocuparemos del fantasma. Somos los músicos de Fremen. Compañeros de aventuras. Alegres siempre, unidos siempre. En las malas y en las buenas. Siempre sonrientes y contentos. No hay piano en esta canción. Muchachos, no tiene gracia. ¡El fantasma! ¡El fantasma se llevó al gallo! ¡El fantasma acabará con nosotros! ¡Pobre amigo gallo! Tengan calma, amigos. Por favor, esperen en el camarín hasta que aclaremos todo esto. ¡Qué miedo! ¡Detective! Solo faltan dos horas para que llegue el público al teatro. ¡Y sin el gallo no habrá concierto! ¡Ah! Iré a mi oficina. Necesito contratar otro espectáculo. ¡Ah! ¡Esto será mi ruina! ¡Qué extraño! No hay restos de magia, moléculas fantasmales. Ni nada parecido, Fo. ¡Ah! ¡El fantasma me atrapó! ¡Ah! Calma, Fo. Solo son hilos. Y no creo que ningún fantasma los necesite para hacer sonar un piano. ¡Ajá! ¡Ah! Demos un vistazo ahí arriba, Fo. ¡Ah! Teatro, hilos... ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Es el fantasma de las marionetas! ¡El alma en pena de un titiritero traicionado por su madre, su novia y sus... ¡Ah! 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 ¡Es una trampa! ¡Es cierto! ¡Pero no es un fantasma! ¡Ah! ¡No! ¡Entonces dime! ¿Quién puede hacer desaparecer a un gallo en pleno escenario y a la vista de todos? ¡Eh! ¡No lo sé! ¡Pero sigamos adelante! ¡El gallo puede estar en grave peligro! ¿Tú crees? ¡Por todos los elfos! ¡Este teatro es un laberinto! ¡Sí! ¡Y ese falso fantasma lo conoce mucho mejor que nosotros! ¡Oh! ¡Necesitamos un plano del teatro! ¡Señor Manfredi! ¡No le pediría algo así si no fuera una terrible emergencia! ¿En serio? ¿Lo hará? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mil gracias, señor Manfredi! ¡Apresúrese, por favor! ¡Ah! ¡El gran Manfredi aceptó! ¿No es increíble, detective? Sí, pero... ¿Qué artista puede aceptar un contrato tan rápido cuando solo falta una hora para la función? ¡El mejor artista de todos! ¡El gran Manfredi! ¡Gran ilusionista y mejor hipnotizador! ¡El número uno de todos los ilusionistas del mundo! ¡Ajá! ¡Esa es la respuesta! Entiendo, pero... ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién puede hacer desaparecer un gallo en pleno escenario y a la vista de todos? ¡Un ilusionista! ¿De qué están hablando? ¡No importa! ¿Tiene los planos del teatro? ¡Es muy urgente! ¡Desaparecieron! ¡Mmm! ¡Fo! ¡Aquí fue donde vimos al gallo por última vez! ¡Y si la desaparición fue cosa de un ilusionista! ¡Tiene que haber usado un truco! ¡Ajá! ¡Una corriente de aire! ¡Aquí debajo! ¡Hay un conducto! ¡Mira eso! ¡Una fosa secreta! ¡Ay! ¡Sandra! ¡Este sitio da un poco de miedo! ¿No crees? ¡Ah! ¡Ya no hay duda! ¡Nuestro amigo el gallo estuvo aquí! ¡Sí! ¡Yo era el número uno del espectáculo! Todos los teatros se disputaban la actuación del gran Manfredi y de pronto, de la noche a la mañana, cuatro miserables animales desafinados se convierten en la gran atracción y el gran Manfredi pasa a ser solo un cero a la izquierda. ¡Pero eso se acabó! ¡Por fin! ¡Vuelvo a ser la estrella del espectáculo! ¡Estúpida cosa verde! ¡Fin del espectáculo, señor Manfredi! ¿Estás segura, detective? ¡Detective! ¡Tiene sueño! ¡Mucho, mucho sueño! ¡Los párpados le pesan! ¡Sandra, por todos los elfos! ¡Despierta de una vez! ¡Ese Manfredi nos metió en estas máquinas para hacer piramillo y se fue al escenario! ¡Está bien! ¡Llegó el momento de usar el recurso secreto de mi abuelo! ¡La Bomba Troll! ¡Prepárense! ¡La haré explotar! ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Está hecha con extracto de gases de troll? ¡Qué olor más gustoso! ¡Tengo náuseas! ¡Gracias! ¡Gracias, distinguido público! ¡Tiene hecho un bravo! ¡Detective entrometida! ¡Tiene sueño! ¡Mucho, mucho sueño! ¡Muchachos, gafas de sol! ¡Tiene sueño! ¡Mucho, mucho sueño! ¡Y ahora, señor Manfredi, cuente a nuestro distinguido público la verdad de lo ocurrido! Yo, Manfredi, intenté hacerme pasar por un fantasma. Secuestré al gallo e intenté impedir por todos los medios que los músicos de Bremen actúen en este teatro. Pero, para mi desgracia, la detective ha desbaratado mis planes. ¡Y por fin! ¡Señoras y señores! ¡Podremos disfrutar del concierto que todos estábamos esperando! ¡Tengo el honor de presentarles... ¡A los músicos de Bremen! ¡Somos los músicos de Bremen, compañeros de... Lo siento, la emoción me dejó sin voz. ¡Oh, no! Justo lo que me faltaba. ¡Ja, ja, ja! Muchachos, ¿conocen la canción Bellas colinas resbalosas? ¡Ja, ja, ja! ¡Bellas colinas resbalosas! ¡Donde un elfo es feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡El aire puro huele a flores! ¡Si te limpias la nariz! ¡Achoo! ¡Soy un elfo alegre y verde! ¡Y en las colinas nací! ¡Resbalando en sus laderas! ¡Woohoo! ¡A patinar yo aprendí! ¡Verde y pegajosa patria! ¡Nunca me olvido de ti! ¡Siempre que el pañuelo sacó! ¡Te recuerdo viene a mí! ¡Achoo! ¡Achoo! ¡Ay, ay! ¡Tienes sueño! ¡Mucho, mucho sueño! ¡Los párpados te pesan! ¡A partir de ahora, te comportarás como un perro bueno y obediente! ¡Dame la patita! ¡Pero Sandra! ¡Era una fiera! ¿Cómo lo hiciste? ¡Ja, ja, ja, ja! Y esto fue todo. Espero que la visita al museo haya sido instructiva. ¡Un detective caso a la vista! ¡Foo! ¡Ay! Oye, ¿podrías elegir los accesos un poco mejor? ¡Sandra! ¡Es un caso urgente! Un padre llamó a la Zeta Oficina. Él perdió a su hijo durante un desfile. ¡Imagínate! El niño quería ver de cerca el nuevo traje del emperador. ¡El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen! ¿De qué se trata esta vez? ¡Ja, ja, ja! Espera. ¿Es ese en el cual un bobo emperador se deja engañar y desfila en calzoncillos creyendo que lleva un traje elegantísimo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Sandra! ¡Corramos a ese cuento! ¡Hoy vamos a divertirnos! ¡Zoak-len-len-luz! ¡Len-luz! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Por los bigotes de mi abuela! ¡Ya se terminó! ¡Nos perdimos la gran fiesta! ¡Detective! ¡¿Ah? ¡Por fin los encuentro! ¡Llevo más de seis horas buscando a mi hijo! Se soltó de mi mano y corrió hacia la estatua. ¡Cálmese! Nosotros lo encontraremos. Por favor, ¿puede describirlo? Sí. Se llama Hans. Tiene cinco años, es pelirrojo y con pecas y... ¡Un momento! ¿Este niño es Hans? ¡Sí! Hmm. Déjeme pensar. ¡Miren! ¡El emperador está desnudo! Según cuenta la historia, Hans es el único personaje que se atreve a reír y decir la verdad. Si Hans no se hubiera reído, nadie lo habría hecho y el emperador seguiría creyendo que iba vestido. No sé de qué historia hablas, detective, pero eso no ocurrió así. El emperador desfiló desnudo, pero nadie se rió. Compréndalo, corren tiempos muy difíciles. Dicen que pronto habrá una guerra. ¡Eso es terrible! ¡Ufie! ¡Un cascabel! Es de oro y tiene una inscripción. Rufus. ¿Rufus? Es el nombre del bufón del emperador. Pero ¿cómo llegó eso aquí? El bufón no puede salir del palacio. Hmm. Sandra O'Kiaperti, detective de cuentos. Y este es mi ayudante. ¡Oh, majestad! Todos dicen lo mismo. El desfile fue todo un éxito. Yo lo vi desde la ventana. Estabas muy elegante con ese nuevo traje. No sé, no sé. Por un momento me pareció ver a un niño que se reía de mí. ¿Qué? Pero eso es imposible. Lo más extraño es que el niño desapareció como por arte de magia. ¡Oh, majestad! Seguro todo habrá sido una ilusión. ¡Oh, bravo, Rufus! Majestad, esta detective dice que quiere hablar con su bufón. Señor Rufus, ¿estuvo usted hoy en el desfile? Por supuesto que no. Todos saben que jamás salgo de palacio. Entiendo. Sí, claro. Falta un cascabel en su gorro. ¿Cómo? ¿Cómo? Rufus, ¿tú lo perdiste? Yo... Era un regalo mío. No, 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 majestad. Lo tengo. Está guardado en el carromato. ¿Ese este quizás? Dígame. ¡Me lo robaron! ¡Son espías! ¡Espías de Severolandia! ¡Ay, cuidado! Tienen un arma. Quieren atentar contra el emperador. ¡Deténgan a los espías! ¡No oyeron al emperador! ¡Acaben con ellos! ¡Son espías de Severolandia! ¡Fo! ¡Esto se pone feo! ¡Sígueme! ¡Rápido, Fo! ¡Alarma! ¡Alarma general! ¡Espíos enemigos del palacio! ¡Mundos, mundos, mundos! ¡Larguémonos de aquí! ¡No quiero que hagan picadillo con mi lindo y verde trasero! ¡Fo! ¡Nuestra misión es encontrar a Hans! ¡El cascabel apareció en el lugar en donde él desapareció! ¡Seguiremos investigando a ese bufón mentiroso hasta encontrar una pista! ¡Mira! ¡Es un circo! ¡Por fin vamos a divertirnos en este cuento! ¡Es el carromato del bufón! ¡Tú vigila! ¡Tiene que haber algo! ¡Supongo! ¡Parque de la Risa! ¡Escucha esto! Estrepitoso fracaso del Parque de la Risa El humorista Rufus Tras el rechazo total del público Cierra su parque temático en la Colina de los Pinos El humorista Rufus Contratado como bufón del Emperador ¡Esto sí que es interesante! ¡Sandra! ¡Los soldados! ¡Compañía 1! ¡Preséntese al cuerpo de guardia! ¡Inmediatamente! Por las colinas resbalosas ¡Esto está muy pedajoso! ¡Resina! ¡Y aún está fresca! No hay duda de que Rufus Ha estado en esa colina de los Pinos hace poco ¡Fo! Debemos ir a ese parque Hans podría estar ahí ¡Ay! ¡Es un sitio encantador! ¡Es una lástima que estemos fuera de temporada! ¡Mejor vámonos de aquí! ¡Fo! Solo es un parque abandonado ¡Hans! ¡Oye! ¡Hans! ¿Estás aquí? ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Está ahí! ¡Somos detectives de cuentos! ¡Vinimos a rescatarte! ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Socorro! ¡Po! ¡Esto se está poniendo interesante! ¡Muy heroico Sandra! ¡Pero ¿Quién nos rescatará a nosotros? ¡Ay! ¡Ahora entiendo por qué el parque fue un fracaso! ¡Sandra! ¡Yo prefiero montar en los caballitos! ¡Socorro! ¡Nos atacan las albóndigas asesinas! ¡A la cuenta de uno, dos... ¡Ahora, Po! Tranquilo, Hans. ¡Hemos venido para ayudarte! ¡Y ahora, volvamos a la ciudad! ¡Tu pesadilla terminó, Hans! ¡Yo no estaría tan seguro de eso! ¡Rufus! ¡Socorro! ¡Estoy pegado! ¡Qué sorpresa tan divertida! Vengo a ver a mi pequeño invitado y me encuentro con la Sagaz Detective. ¡Es un fiel ayudante verde! ¡Rufus! ¡Debes permitir que Hans te vaya! ¿Para que estropee mis graciosos planes? ¡No! ¡Todo iba de maravillas hasta que ese niño se rió en el destino! ¡Está amaneciendo! ¡Debo irme! ¡Ha llegado el momento más gracioso de mi vida! ¡Compréndanme! Llevo mucho tiempo provocando con divertidas bromas al rey de Severolandia. El pobre no tiene sentido del humor y ya no resiste otra broma. Esta mañana el emperador y el rey tienen una reunión definitiva. Cuando el emperador se presente ante el rey desnudo... ¡Será la gota que desborde el vaso! ¡La tierra será inevitable! ¡Por fin este reino de estúpidos pagará por haber despreciado mi genial parque de atracciones! ¡Adiós, amigos! ¡Les dejo este juguete para que se diviertan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Por todos los elfos! ¡Precioso! ¡Socorro! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Estúpida chatarra! ¿Por qué no te metes con uno de tu tamaño? ¡Veo que tienes apetito! Seguro que en mi bolsillo tengo algo para ti. ¡Espera! ¿Te apetece un poco de esto que traigo aquí como aperitivo? ¡Bravo, Sandra! ¡Corre! ¡Escapa de ese monstruo! ¿A dónde vas? ¡Estás loca! ¡Oye! ¡Pedazo de chatarra inútil! ¡Estoy aquí! ¡Encima de ti! ¡No me atrapa! ¡Estoy más abajo, pedazo de chatarra inútil! ¡Amigos! ¡Echánse a la tele! ¡Estoy tratando de hacerlo! ¡Pueba superada, chicos! ¡Salgamos de esta pesadilla! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Bueno, creo que nos merecemos un desayuno triple. ¡Ah! ¡Calma, Fo! Antes tenemos que detener una guerra. Hay que evitar que el emperador vaya a esa reunión vestido solo con los calzoncillos. ¿Les gustaría una vuelta en globo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Amigos! ¡No hay tiempo que perder! ¡La reunión es dentro de 15 minutos! ¡Y ahora, el chaleco! ¡Permítame que lo ayude con los botones! ¡Oh! ¡Qué elegancia, Majestad! ¡El traje no existe! ¡Majestad! ¡Su bufón es un embustero! ¡Ese se espía de nuevo! ¡Socorro! ¡Guardias! ¡Majestad! ¡Escúcheme bien! ¡Si se presenta desnudo en la reunión, la guerra será inevitable! ¡Su pueblo sufrirá inútilmente! ¿Le creerá una espía enemiga? ¡Ah! ¡Déngala! ¡Un momento, Majestad! ¡Si no me cree, escuche a un súbdito inocente! ¡Quietos! ¡Es el niño que se rió en el desfile! ¡Majestad! ¡Ella dice la verdad! ¡No hay ningún traje! ¡Estás en calzoncillos! ¡Ah! ¡Maldita sea la broma! ¿Por qué nadie me dijo nada? ¡Todo fue una broma de su bufón, Majestad! ¡Deténganlo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Viva! 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 ¡No solo rescataron a mi hijo! ¡Evitaron una guerra salvando miles de vidas! ¡Muchas gracias, detective! ¡Oh! ¡Hasta siempre, amigos! Y si hay problemas, ya saben, no duden en llamarnos. ¡El autobús está a punto de irse! ¡Sandra, ¿dónde te metiste? ¡Tarán! ¡Vaya! ¡No me mires así! ¿Nunca has dormido una fiesta dentro de un sarcófago? ¡Ay, Raquel! ¡No sabes lo que te pierdes! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 Gracias por ver el video.